En la frontera fue donde la conocí Era una linda españolita que me miraba a mí No sé por qué No sé por qué Oh yeah, no sé Oh yeah Qué sorpresa le causaba al hablarle yo Al llamarla por su nombre Valeria me sonrió Valeria Valeria El día que te naciste Nacieron los zumbidoces verdes Valeria 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 Gracias por ver el video